¿Quiénes renuncian a su título? Los que han hecho trampas. O renuncian o les obligan a renunciar. Pero es que lo último, lo último ya es culpar a la universidad de todo. La universidad tiene la culpa de todos los problemas y de todas las irregularidades. Cuando usted es la única beneficiaria. Usted ha venido para aprovechar una semana más nuevamente el asunto del máster para intentar rentabilizarlo políticamente para su exclusivo beneficio político, pero si incluso... Señoría, ustedes ya se han acostumbrado y han adoptado el lenguaje podemita de sus nuevos socios de Podemos, señoría.